Hace aproximadamente dos años, Jay-Z fue coronado por Forbes como el primer multimillonario del mundo del hip-hop con un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares. Ese año, en 2019, Jay-Z obtuvo 81 millones de dólares en ganancias y aunque 2020 fue un año de declive para casi todos, incluidas algunas de sus propias inversiones y propiedades inmobiliarias, muchos de los activos principales del hombre todavía están bien posicionados. Por supuesto, los logros de Jay-Z son aún más impresionantes teniendo en cuenta dónde fue criado. Estoy hablando del complejo de viviendas Marcy de Brooklyn, en donde era un traficante de drogas antes de convertirse a sí mismo en un músico mundialmente famoso. Desde entonces ha tenido 14 álbumes número 1, 22 premios Grammy y más de 500 millones de dólares en ganancias antes de impuestos en el transcurso de una década. Ganar esa cantidad de dinero puede ser de gran ayuda y Jay-Z sabe cómo gastarlo y lo ha hecho en algunas de las cosas más bonitas del mundo, como su colección de arte que tiene obras maestras como La Meca de Basquiat o qué tal su mansión de 88 millones de dólares para la que tuvo que sacar una hipoteca de 52 millones para poder pagarla. Y nosotros pensando que nuestros pagos mensuales al banco eran un abuso. Siendo el hombre de familia que es, Jay también sabe cómo tratar a los más cercanos a él y la mayoría de las veces va más allá, como esa vez que gastó 80 mil dólares en cunas de oro para sus gemelos recién nacidos. Y finalmente ningún video de la lujosa vida de un rapero está completo sin que hablemos de uno o dos autos de lujo. Y déjenme decirles que no han visto nada como el Maybach excelero de 8 millones de dólares, se los prometo. Con lo inteligente que es Jay-Z se dio cuenta desde joven que le beneficiaría enormemente crear sus propias marcas en lugar de promoverlas de otras personas. Razón por la que puede permitirse el tipo de estilo de vida que tiene actualmente. Ya fuera con su primera aventura empresarial, la línea de ropa Rock Aware que inició en 1999 o el negocio de coñac del que es copropietario con Bacardí o su servicio de transmisión musical Tidal, el cual cada vez es más popular, su marca de champagne Armand de Brignac o sus inversiones en empresas como Uber, JetSmart y la cadena de clubes nocturnos de lujo 4040. Su perfil financiero es digno de un rey. En 2010 Jay-Z le dijo a Men's Health, mis marcas son una extensión de mí, la ropa es una extensión de mí, la música es una extensión de mí, todos mis negocios son parte de la cultura así es que tengo que ser fiel a lo que sea que esté sintiendo en ese momento, sea cual sea la dirección en la que me dirijo. Y con suerte todo el mundo lo siga. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y he vuelto con otro video de La Lujosa Vida, esta vez indagando en los lujos y fortuna de Jay-Z. Recientemente hice videos en el patrimonio neto de otras celebridades populares como Rihanna, Lana Rhodes y Conor McGregor. Así que si disfrutan de este video ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Ya saben cómo lo hacemos en este tipo de videos. Primero vamos a hablar del mayor generador de dinero de Jay-Z, que al igual que un montón de músicos, tiene muy poco que ver con su arte. En 2006, Jay-Z debutó por primera vez con su propia marca de champagne llamada Ace of Spades, en el video musical de Show Me What You Got. Al principio, Jay era simplemente un inversor menor en la empresa, pero en 2014 se convertiría oficialmente en el propietario de champagne Armand de Brignac, una marca dirigida por la familia Cartier, que cultiva uvas champagne desde 1763. Esta casa solo produce alrededor de 60.000 botellas de su producto al año, y cada una es única, con la etiqueta de peltre de la firma Ace of Spades aplicada directamente a mano. Una botella de Ace of Spades cuesta 300 dólares, pero eso está lejos de ser la botella más cara. Las variedades de la firma incluyen la ultra rara Blanc de Noir, que se venderá a 850 dólares por botella, si es que logran encontrar una en el mercado. Y su tercer ensamblaje, Armand de Brignac Courbet, que debutó por primera vez en 2015, puede venderse por hasta 1.000 dólares la botella. Todos estos puntos de precio increíblemente altos se suman a una evaluación de 310 millones de dólares para la empresa. Y dado que esta es la única empresa que Jay-Z posee al 100%, es su inversión más prolífica en este momento. Pero también está muy lejos de ser la única. De hecho, se estima que en total Jay-Z tiene algo así como 220 millones de dólares invertidos en diferentes empresas y en nuevas compañías. Por ejemplo, se dice que su participación en Uber vale cerca de 70 millones de dólares. Hizo su primera inversión en Uber en 2013, comprando su participación por solo 2 millones. A pesar de que esto ya le ha dado frutos al regresarle 35 veces la cantidad que invirtió, la historia cuenta que originalmente transfirió 5 millones de dólares más a la compañía para aumentar su participación aún más, pero el fundador Travis Kalanick se los regresó diciéndole gracias, pero no gracias. Más allá de Uber, Jay también ha invertido en empresas como JetSmart, que es básicamente Uber, pero con aviones privados. Y también es dueño de 4040, el exclusivo bar deportivo y club nocturno de Manhattan. Tener su propio club nocturno significa que el champán no es el único alcohol en el que Jay-Z ha invertido a lo largo de los años. También está Deucé, su propia marca de coñac, que fue una empresa conjunta entre él y el gigante de los licores Bacardí. La marca mueve casi 200 mil cajas al año y ha logrado aumentar sus márgenes de ganancias en un 80% cada año fiscal gracias a lo bien que Jay-Z resuena con los consumidores del producto que se sienten atraídos por su estilo de vida ultra premium. Actualmente se estima que las participaciones de Jay-Z en la marca tienen un valor de 100 millones de dólares. ¿Y cuántos músicos pueden decir que son dueños de su propio servicio de transmisión? No muchos. De hecho, prácticamente solo los inversores de Tidal pueden reclamar ese hecho y Jay-Z fue el cerebro detrás de todo. Había hablado con muchas personas fuera de la industria y todo el mundo estaba diciendo ¿Qué ha pasado tan largo? Esta cosa fue la cosa que todo el mundo ganó y todo el mundo falló. Si estos artistas pudieran estar en la sala juntos, el juego cambia para siempre. Y eso sucedió hoy. En 2015 compró un servicio de transmisión escandinavo por 60 millones. Luego se asoció con otros artistas como Kanye, Chris Martin y por supuesto su esposa Beyoncé para relanzar Tidal un año después. En este momento se estima que Tidal tiene un valor de alrededor de 600 millones y la propia inversión de Jay-Z en la compañía se encuentra en alrededor de 100 millones de dólares. Y antes de hablar de la música de Jay-Z veamos su amplia compañía de entretenimiento que comenzó hace más de una década en 2013. Estoy hablando de Rock Nation. Creo que el internet es una forma de traerlo de vuelta, solo un toque, no tener un placer, pero es por eso que me dejé fuera del sistema de música, para tener la libertad de ser artistas y tomar dos años. Y toma tiempo para la gente encontrarse y encontrar su voz y saber lo que quieren hablar. Habiendo sido parte de la escena del hip hop desde principios de los 90, Jay sabe cuán cruciales pueden ser la gestión y la representación en el negocio de las celebridades. Por lo que se asoció con el gigante de los conciertos Live Nation para crear esta agencia que representa algunas de las principales estrellas en el mundo de los deportes y el entretenimiento. Con nombres como Kevin Durant, Todd Gurley, Rihanna y J. Cole por nombrar solo algunos. Hablando del negocio de la música, desde que fundó su propia compañía discográfica Rockefeller Records en 1995, Jay se ha ocupado de sus propios esfuerzos comerciales sin permitir que se aprovechen de él en una industria que está llena de esas historias. Por ejemplo, negoció la devolución de sus masters con Def Jam y en un acuerdo separado con EMI también encontró una manera de recuperar sus derechos de publicación. En un mundo en el que la música de Jay-Z a menudo se acerca a las mil millones de reproducciones anuales, hay una gran cantidad de comentarios hacia él debido a su negativa de ser el proveedor de otra persona. En 1995 su primer álbum, Reasonable Doubt, vendió 1.5 millones de copias en su primer año. Y a partir de entonces ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y cada álbum que ha lanzado ha sido platino. Después de la compra a sí mismo con Def Jam por 5 millones en 2009, firmó un contrato con Live Nation que extendió en 2017 por 10 años más con un valor de 200 millones de dólares. Hoy en día se estima que su catálogo de música tiene un valor de hasta 75 millones de dólares anuales. Finalmente echemos un vistazo a la primera inversión de Jay-Z, una línea de ropa que creó en 1999 llamada Rock Aware. Solo un año después de su creación, Rock Aware estaba generando alrededor de 50 millones de ingresos anuales y en su punto máximo ganó 700 millones en un año fiscal. Para 2007 Jay había vendido los derechos de las empresas a Iconics Brand Group por 204 millones pero aún mantiene una pequeña participación de la empresa y está muy involucrado en su marketing y desarrollo. Pero ¿de qué sirve ganar tanto dinero si no lo vas a gastar, cierto? Este no es el caso de Jay-Z, así es que veamos cómo es que gasta sus mil millones y comencemos con su colección de arte. En la canción Picasso Baby Jay-Z rapea sobre tener un Basquiat en la esquina de su cocina y probablemente no estaba bromeando. Durante más de una década Jay-Z ha estado recolectando obras maestras como la meca de Jean-Michel Basquiat, la cual compró en 2013 por 4.5 millones de dólares. Y siendo una videocoleccionista de arte, esa está lejos de ser la única pieza sobre la que Jay-Z ha rapeado en sus canciones. También posee numerosas piezas de Damian Hirst, junto con otras obras de Shepard Fairey y Andy Warhol. El alcance de su colección se desconoce en este momento, pero se dice que el valor total está en algún lugar en el rango de los 70 millones de dólares. Ahora veamos las propiedades inmobiliarias de Jay-Z. Como era de esperarse, posee muchas, incluida una casa de 26 millones en East Hampton y un penthouse de 6.85 millones en Tribeca. Incluso hay rumores de que él y Beyoncé gastaron 4 millones en su propia isla privada en las Bahamas. Pero sin duda la casa más bonita que posee Jay-Z es la más nueva, una propiedad de 88 millones que compró en 2017 ubicada en Bel Air. Esta propiedad de más de 2.780 metros cuadrados era tan cara que incluso dos personas tan ricas como Jay-Z y Beyoncé tuvieron que sacar una hipoteca de 52 millones de dólares para pagarla. Con números como esos, es probable que estén pagando alrededor de 250 mil dólares al mes por una casa que incluye una cancha de baloncesto, dos acres de terreno, un garage para 15 autos, una sala multimedia, múltiples piscinas y ventanas a prueba de balas, para que algo como esto nunca les suceda. Por supuesto, cuando tienes una casa tan bonita tienes que amueblarla con algo igualmente glamuroso. Y Jay-Z nunca repara en gastos. Si no me creen, chequen estas cunas de oro de 80 mil dólares que compró para sus gemelos, Romy y Sir, quienes nacieron en 2017. Y eso no fue todo. También compró un chupete de oro con incrustaciones de diamantes para hacer juego. Y por estos pagó casi el doble de lo que gastó en las cunas. O sea, ¿cómo es que esto es siquiera una cosa? Al parecer también los chupetes funcionan como un broche, así es que quizás era como un regalo más para Beyoncé. No lo sé. Una cosa es segura. Lleva la frase nacer con torta bajo el brazo a un nivel completamente nuevo. Finalmente con un garage para 15 autos en una de las casas de Jay-Z, sabes que tiene algunos de los autos más bonitos del mundo. Pero como ya nos extendimos muchísimo en este video, hablemos del mejor auto de su colección, que sin duda es este ultra raro Maybach Accelero de 8 millones de dólares. Este es el auto de producción único más caro jamás fabricado. Anteriormente era propiedad de Bergman. El accelero se vio en el video musical Last One de Jay-Z y él se enamoró tanto del auto que tenía que conseguir uno para él. O sea, el auto se parece más al Batimóvil que a cualquier otro auto que haya visto, así es que sí. Puedo entender por qué lo quería. Y bueno, creo que con esto vamos a poner fin a esta historia. Ha sido una carrera bastante notable para Jay-Z. No solo en términos de sus éxitos artísticamente, pero también con sus negocios. Como Swiss Beats alguna vez le dijo a Forbes, Si Jay es un multimillonario ahora, imagina lo que está a punto de ser. Porque apenas está comenzando. Honestamente, el hombre no podría tener más razón. ¿A dónde irán Jay-Z y su pozo sin fondo de riqueza desde aquí? Solo podemos esperar para averiguarlo. Díganme qué piensan ustedes de la fortuna y los gastos de Jay-Z en la parte de los comentarios. Asegúrense de seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y decirme de quién quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!